Problemas en la fuerza del pueblo con la candidatura de Omar Fernández a senador. Franklin Almeida ha hablado públicamente del binomio ganador. Se refiere a Omar en la senaduría y a Rafael Paz en la alcaldía del Distrito Nacional. Y a este planteamiento ha salido, ni tonto ni perezoso con toda la energía del mundo, el diputado Tobías Crespo. Pero para que ustedes comprendan por dónde va el asunto, Tobías Crespo deja el PLD y se va a la fuerza del pueblo. Se suponía que tenía que ser el candidato natural para convertirse en el vocero de ese partido en la Cámara de Diputados. Pero, sorpresa para él, Leónel Fernández, o digamos al más alto nivel, la fuerza del pueblo, escoge a Omar Fernández como el vocero oficial del partido. Yo no voy particularmente a cuestionar, ni para bien ni para mal, si Omar tenía las credenciales. Ahora, el problema, el conflicto con Tobías Crespo de cara a la senaduría del distrito, que es en donde él se está visualizando, aunque no lo ha dicho explícitamente. Pero esas declaraciones quedan respondiendo a Franklin Almeida, diciendo que los liderazgos no son un asunto que se imponen, que los liderazgos nacen de manera orgánica y que a la gente no se le señala quién es un líder, sino que es la gente, cuando ve los atributos de tal o cual persona, la que decide tomarlo como líder. ¿Y a quién es que Tobías Crespo le está diciendo esto? Se lo está diciendo a la cúpula de la fuerza del pueblo, con Leónel Fernández a la cabeza, que él entiende que a Omar lo están imponiendo como candidato a senador, que a Omar lo están perfilando como un líder sin darle oportunidad al pueblo o a la gente para que sea la masa quien determine si Omar es líder o no. Ya él lo dijo. Él no dijo el nombre de Omar, pero poco hace diciendo que no se refería a Omar. El descontento de Tobías Crespo en la fuerza del pueblo nace en el momento mismo en que escogieron a Omar como vocero por encima de él, que tiene tres periodos, Omar apenas uno, y que ha presentado múltiples proyectos en ese hemiciclo, Tobías Crespo. Pero lo que Tobías no sabe, lo que Tobías no calculó, es que él no iba a tener peso, no iba a tener influencia en la fuerza del pueblo. Si es que acaso le ofrecieron algo, le garantizaron, no sé. ¿Pero por qué no? Bueno, pues porque no es verdad, no es verdad que Tobías Crespo va a salir ahora a renunciar de la fuerza del pueblo para volver al PLD. No es verdad que Tobías Crespo va ahora a renunciar del FUPU para irse al PRM. Yo no sé, esto último, de repente, ahora que caigo en cuenta es posible, porque ciertamente el partido de gobierno se ha dado a la cacería de figuras tanto del PLD como de la fuerza del pueblo, o ironías de la vida y de la política dominicana. Entonces, él no calculó que en el momento que renunció a ese partido, salvo la opción del PRM, él se convirtió en un prisionero de Leonel, porque él no tenía para dónde coger, porque un viraje tan pronto afectaba la credibilidad en su figura pública. Entonces, él tiene, literalmente hablando, señores, que aguantar lo que venga ahora. Si la fuerza del pueblo quiere que él repita como diputado, como diputado tendrá que repetir y verá cómo Omar es el elegido, según el criterio de él, por el simple hecho de ser hijo de Leonel. Es increíble que una figura adulto joven de la política dominicana como Tobías Crespo no hubiese hecho ese cálculo. Yo no estoy diciendo que estuvo mal o bien que fuera del PLD. Lo que estoy afirmando es que era previsible que él se iba a convertir en reo de Leonel Fernández, porque él no puede estar renunciando de un partido político cada rato. Él no puede. Lo mismo le ocurre a Rafael Paz, que muy posiblemente ahora tendrá que quedarse de brazos cruzados viendo cómo la alcaldía del distrito es sacrificada, a no ser que él haga un trabajo tan pero tan, tan pero tan excepcional, señores. Entonces, que Leonel diga, no, espérate, la alcaldía del distrito hay que seguirla con Rafael Paz porque es evidente que con él tenemos un amplio margen de ganarla. Así están las cosas en la fuerza del pueblo, ya iba a decir PLD, en la fuerza del pueblo. La candidatura de Omar Fernández a senador trae problemas internos en ese partido. Y si esto sigue, entonces el PLD, oiga, a mí el PLD no, la fuerza del pueblo, se va a unir al PLD y se va a unir también al PRM. Y los tres partidos tendrán algo en común, serios problemas internos que amenazan con la fragmentación de cada una de estas organizaciones. ¿Aparecerá alguien en el 2024 que sea capaz de aprovechar, digamos, esa debilidad interna de cada uno de estos tres, de estas tres organizaciones políticas? Apareció quien le va a dar la plaza a Toquilla para que vaya como candidata. Y adivinen ustedes de quién se trata. Nada más y nada menos que de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado está dispuesto a darle una plaza por el PRD a Toquilla para que sea candidata. Tremendo, ¿eh? O sea, si usted pone a Toquilla de este lado y a Miguel Vargas del otro, usted se percatará de que la diferencia es tanta de que usted a simple vista no puede imaginarlos a ambos en un mismo contexto de espacio-tiempo. Pero así están las cosas. El PRD va a llevar como candidata a Toquilla porque imaginamos que ella no dirá no. Y la primera lección que tenemos que sacar de esto es la siguiente. Usted se lee 600 libros. Usted se levanta todos los días a las 5 de la mañana a cultivarse. Es una persona emprendedora. Tiene dos empresas. Genera empleos. Paga impuestos. Nunca nadie ha podido señalarlo por hacer lo mal hecho, por estafar o decir una cosa por otra. Y un buen día de repente se le contribuye o mejor dicho se le sube en la cabeza, se le sube en la cabeza que quiere contribuir con su país y dice, ah, caramba, Miguel Vargas Maldonado. Déjame ver si hago una cita con él para plantearle que tengo deseos de aportar, de apoyar a mi país y quiero ser candidato a regidor, lo que sea. Y vamos a ver si usted logra reunirse con Miguel Vargas Maldonado. Me parece que ya conoce la respuesta. Pero entonces veamos a Tokicha. Yo no tengo que recordarle a ustedes cuáles son las credenciales de Tokicha. Bueno, pues a Tokicha solo hizo ella decir, ya sea en broma o medio en serio, no se sabe que iba a ser candidata. Y eso lo dejó saber por una pregunta. Si yo soy candidata, ¿ustedes votarían por mí? Así fue que se filtró eso, ¿no? Entonces ya Miguel Vargas Maldonado, que con toda seguridad no tiene, digamos, la misma convicción de la vida ni de lejos que Tokicha, ya pues Miguel le dio la candidatura sin ni siquiera ella pedirsela. Miguel Vargas Maldonado, que es matemático. Miguel Vargas Maldonado, que es ingeniero, Miguel Vargas Maldonado, que es un empresario, exitoso se puede decir. Bueno, pues Miguel Vargas Maldonado a Tokicha, él le da la candidatura. Pero a cualquier joven o persona adulta joven que de repente un buen día le nazca en su pecho el deseo de contribuir a un mejor destino para su país, no, a ese no. A ese Miguel Vargas Maldonado no le da la candidatura. Número dos, imaginan ustedes a los denboceros que son los más en este país, nos gustó o no, elegir a Tokicha. Pero inmediatamente después, otros se inspiran y como ellos son los más, van a votar y terminan llevando una representación o una cuota considerable que los represente. Eso sería ya, digamos, sellar la decadencia de este país. Porque hasta ahora esa decadencia, la de ellos, se ha mantenido en el plano cultural y social. Pero, ¿qué pasaría si en el Congreso llegan unos cuantos como Tokicha? Imponiendo a través de votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que ellos entienden es un ideal de vida. ¿Acaso entiende usted que ese estilo de vida de esa gente es lo deseable humanamente para sus hijos, para sus descendientes? No. Ese es el punto número dos. Y el punto número tres, que Miguel Vargas Maldonado queda muy mal parado con esto. Porque queda como, digamos, como el desesperado. fíjense que ni la FUPO, FUPU, corrijo, ni la FUPU, ni el PLD, ni el gobierno, hasta el momento. No es que no lo vayan a hacer, pero hasta el momento no le han hecho tal ofrecimiento a Tokicha. De momento, en síntesis, ya lo sabemos, Tokicha tiene quien la lleve como candidata. Es el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Señores, hay problemas entre Iván Ruiz y Pinky Pintor. No digo problemas, digamos, a nivel de que sean enemigos, pero sí decirles que le ha caído muy mal a Iván Ruiz el hecho de que Pinky Pintor, al menos al momento de la grabación de este capítulo, no haya salido a decir el error fue de mi productora. Porque con su silencio lo que hace es echarle el asunto al Canal 4. Cuando el Canal 4 lo que hizo fue subcontratar a la empresa productora de Pinky, Pinky Pintor, para que manejase esa transmisión y al mismo tiempo le pasase el enlace al Canal 4 para retransmitirlo. Eso es algo válido en una sociedad democrática en donde hay empresas está el Estado, el gobierno y en donde el gobierno trabaja de la mano con las empresas. Ahora, también está el hecho que revelamos en un capítulo anterior de que alguien en el equipo de producción de Pinky Pintor, su productora, lo que hizo fue que consultó al chat de inteligencia artificial, el chat GPT y le dio copy-paste tras consultar con la su sodicha chat GPT, le dio copy-paste a lo que encontró y lo hondió en el cintillo. Entonces, en esa apreciación que hace el chat GPT de la independencia dominicana, este lo que entiende es que fuimos independizados de España, no de Haití. Y como el que copió eso estaba en trabajar y ganárselo fácil, ni siquiera releyó lo que había copiado para simplemente convalidarlo o hacer leves correcciones en el copy-paste. En efecto, donde dice España, pone Haití y donde dice estos tres hombres hubiese puesto ilustres hombres o algo por el estilo. Entonces, y ahí termina todo. Pero no fue así. Entonces, ahora el asunto se ha dado a más. Porque como Pinky Pintor no ha salido a hablar, el tema le cae directamente a Iván Ruiz cuando él le pagó a él para que el asunto salga bien. Vamos a ver si finalmente Pinky Pintor se anima a hablar y convalida lo que nosotros dimos en primicia acá. Que ese error se debió a que alguien en su equipo de producción se limitó a copiar el texto del chat GPT, del chat de inteligencia artificial que está siendo consultado por millones de personas en todo el mundo. Entonces, ahí está el asunto. La gente de Iván Ruiz y el mismo Iván Ruiz no están contentos con Pinky Pintor. ¿En qué va a parar esto? No lo sabemos. Aunque, de todas formas, alguna cuota de responsabilidad debe tener Iván Ruiz en cuanto a la contratación. quizás Iván en función a su cuota como gerente o administrador tenía que salir dando una declaración protocolar, una fe de rata, algo por el estilo. A Iván no es muy dado a justificarse y las pocas veces que lo ha hecho caramba, se le ve que se siente incómodo. Pero bueno, así está el asunto. Dos figuras importantes, una netamente dominicana y otra española que ya de más de 20 años en el país o casi 20 años Pinky Pintor están face to face. Problema, líos entre ellos dos, ciertamente Pinky Pintor debió salir a simplemente pedir una disculpa. Somos seres humanos, nos equivocamos, en algunas ocasiones los errores son metidas de pata al más alto nivel, pero eso no quita que la sociedad como tal mantenga digamos ese criterio de entendimiento de que las cosas por más bien que se que se confeccionen o se planeen como somos seres humanos al final del día pueden salir mal. Una excusa, una explicación pública acompañada de una excusa no le iba a quitar ni un ribete de la valoración que ya se tiene de Pinky Pintor en el ámbito del mundo del entretenimiento al cual él pertenece y caramba el resto de la sociedad. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces 4000 smé 32 33 43 34 34 47 Gracias.